Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó este viernes, a través de una extensa carta, una condena de 30 años de cárcel contra el hondureño Juan Carlos el Tigre Bonilla, acusado por delitos de narcotráfico. El ex-jeralca policial, cuya defensa pide que solo se le dicten 10 años de cárcel, conocerá su sentencia el próximo jueves 1 de agosto. En la audiencia previa al juicio programado para el 5 de febrero, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, insistió que fuera un delincuente o criminal ante el juez Kevin Costal. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró que Bonilla sí brindó protección al narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Y su carga de cocaína por su paso en Honduras. El documento señaló que desde el 2010 valieron de la protección policial para transportar cargamento de cocaína, la Fiscalía también aseguró que estos narcotraficantes tuvieron durante años el apoyo de las autoridades policiales de Honduras como Bonilla y Carlos Valladares, el exoficial de la policía condenado en Nueva York por narcotráfico. Asimismo, la Fiscalía anunció que en el juicio testificará a Fernando Sean Monroy, un ex narcotraficante guatemalteco que colaboró con Tony Hernández, cuyo testimonio dará a conocer los sobornos que dieron al exdirector Bonilla. Otro testigo identificado como CW2, relatará cómo estaba en vía aérea la droga bajo el resguardo de Bonilla desde el 2002. Conocer el soborno de 500 mil dólares a Bonilla para el paso de la droga vía terrestre. El acusado fue miembro de la Policía Nacional de Honduras durante casi 30 años. Años que culminó con su nombramiento como jefe de la PNH, el puesto de mayor rango en la fuerza policial. En lugar de aprovechar la oportunidad que le brindaba este puesto de brindar seguridad para el pueblo de Honduras y para tener un impacto positivo en su país, optó por facilitar el tráfico de sustancias ilícitas a gran escala, utilizando la violencia, incluido el asesinato, para proteger toneladas de cocaína para algunos de los mayores narcotraficantes del mundo. Dice uno de los argumentos de la Fiscalía para apelar a que la sentencia sea la máxima, es decir, los 30 años. En efecto, el Tigre Bonilla tendrá la lectura de su sentencia el próximo 1 de agosto. Sabemos que la defensa ha pedido 10 años, que es el mínimo de la pena. Él se declaró culpable de uno de los tres cargos que originalmente se le había incutado. A cambio de declararse culpable, los otros dos cargos que son relacionados con posesión de armas y explosivos, se le retiraron, entonces tiene solamente un cargo que está la pena entre 10 años a cadena perpetua. Él está pidiendo la defensa 10 años, que es el mínimo, y la Fiscalía está pidiendo 30 años, que sería la condena. El juez al final tendrá que decidir. Sabemos que en el caso, la diferencia entre este y el caso, por ejemplo, del señor Mauricio Hernández Pineda, que recién acaba de ser condenado también a una pena que algunos calificaron mucho inferior, mucho menor de lo que se esperaba. Tiene que ver con su rango. El hecho de haber sido jefe de la Policía de Honduras le da una posición superior en autoridad y el uso de los recursos del Estado. Por lo tanto, la Fiscalía pide entonces 30 años para el señor Juan Carlos El Tigre Bonilla. En su solicitud, la Fiscalía estadounidense también le recuerda al juez Kevin Kastel que Bonilla se alineó con poderosos políticos hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado, para corromper las instituciones hondureñas e infligir violencia y destrucción en todo el país. Su reputación como hombre firme en el occidente del país lo posicionó como uno de los jerarcas policiales más destacados. Otro de los argumentos fiscales que, habiendo el Tigre Bonilla ocupando la cima de la Policía Nacional, su actitud corrupta y violenta exige una pena significativa de prisión no menor a los 30 años. Vamos a ver ahora el juez Kastel qué determinación da alrededor de a cuántos años le será la condena. Bueno, sabemos que el señor Bonilla en su declaración él se declaró culpable y lo digo textualmente de haber ayudado a algunos a traficar con cocaína. No sabemos exactamente qué es lo que él acepta y en qué medida fue esa colaboración. Él no reconoce, por ejemplo, en su declaración los homicidios que originalmente se le imputaron. Realmente reconoce haber ayudado a traficar 5 o más kilos de cocaína y para eso le corresponde la pena de 10 años a cadena perpetua. La solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos no está muy de acuerdo con la condena recomendada por la defensa del ex jefe policial hondureño. La defensa se basa en que como el ex jefe policial se declaró culpable de narcotráfico el 6 de febrero de este año evitando así ir a juicio junto al expresidente Juan Orlando Hernández. Proyectura de sentencia debería ser mínima. El señor Bonilla tiene 64 años, no goza de buena salud. Le extirparon la vesícula biliar en 2015. Dice parte de lo escrito, lo cual la Fiscalía no está de acuerdo en todas estas excusas para solicitar una pena mínima. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muera. De carácter dominante, agresivo, con apariencia ruda, alto y fornido son algunas de las características de Juan Carlos Bonilla. Nació el 1 de abril de 1961 en el municipio de Villa de San Francisco en Comayagua. Juan Carlos, mejor conocido como El Tigre Bonilla, inició su carrera policial cuando decidió ingresar al batallón con tan solo 13 años de edad. Se logró graduar en la sexta promoción de la Academia Nacional de Policías. Además, egresó de la Escuela de Carabineros de Chile. Fue, entre los años 2002 y 2011, el jefe de la Policía Nacional en San Pedro Sula y Santa Bárbara. En mayo del 2012 fue nombrado como Director General de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013 cuando fue destituido por señalamientos en su contra. El exfuncionario policial, acusado por supuestamente participar en asesinatos y desapariciones, sin embargo, fue absuelto por no tener pruebas en su contra. Si nosotros, como somos los encargados de aplicar la ley, cualquier error que cometamos con el irrespeto a los derechos humanos vamos a hacer mal tildado. No obstante, el hecho de haber sido jefe de la policía agrava su situación porque tenía todos los medios en sus manos. Un error para el Tigre Bonilla. En ese sentido, la Fiscalía del Distrito Sur pide una sentencia de al menos 30 años de cárcel para el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla. En el documento de la Fiscalía se expone que la conducta corrupta y violenta exige una pena significativa de prisión. El gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de 30 años por debajo de la sentencia aplicable de la cadena perpetua y también es la sentencia recomendada por la Oficina de Libertad Condicional. Está justificada y sería suficiente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.